Parirapapa Daría lo que no puedo dar Por ver un mundo algo Normal Por ver las personas Llenas de alegría Por ver más poetas Con más fantasía Daría el oro que no tengo Por verte cada vez Que vengo Sonriente Y llena de vida Cantando mis canciones Preferidas Pero no siempre es así A veces me gustaría Perderme No ver tu cara Sin sonrisa No ver tu mirada Aún sin brisa Pero voy a insistir en el tema Daría esos sueños Que yo tengo Para que llegaran dentro de ti Para que ya no tuvieras Ni una pena Y sigo insistiendo Y sigo insistiendo Un poco más Aunque sé quizá No sea normal Daría mi vida Porque estuvieras Porque estuvieras Y quitaras de mi vida Las quimeras Las quimeras Pero no siempre es así A veces me gustaría Perderme No ver tu cara Sin sonrisa No ver tu mirada Aún sin brisa Pero no siempre es así A veces me gustaría Perderme No ver tu cara Sin sonrisa No ver tu mirada Aún sin brisa No ver tu mirada Aún sin brisa